Voy de nuevo y voy sin saber El destino ya no puedo ver ¿Tú qué quieres, vida mía? ¿Tú qué quieres de mí esta vez? Ya morí y resucité Tantas veces que ya me cansé Lo que quieres por mí, Dios Todo lo que quieres es jurarte ¿Tú qué quieres, vida mía? Qué frío que pasé Son como nubes que el viento llegó Ni siquiera me importó Cuando mi llego me abandonó Pero el día que yo te encontré Fue cuando mi corazón se rompió Lo que quieres, oh mi Dios Todo lo que quieres es coraje De mí es coraje